Estrellas que al fusionarse multiplican su luz, su calor y por supuesto su energía. Mira nada más que sorpresa, ellos son Thalía y Romeo del Grupo Aventura. ¿Quién no se ha equivocado y por error ha herido un corazón? Pues que tire en la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor. Perdón, te fallé y no fue esa mi intención. Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo. Infiel, lentamente me consumo y el dolor. Que me aparto rayos y te miento arrepentido en mi interior. No soy aquella niña la que ayer robaste un beso. El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color. Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón. Por continuar esa novela si el guión se trata de traición. Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación. Me fuiste infiel, no te hagas el ojo, la víctima soy yo. Que me parto un rayo si te perdono a dolorida en mi interior. No, no te alejes de mí. No, 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 no. Mi corazoncito no palpita sin ti. Demasiado sin sabores, voy en búsquete, mi amor es lejos de ti. No, 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 no. No, no, no. Necesito un nuevo amor y corazon. No, 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 no. Que me cure la herida y el dolor. Renuncio a tu abandono en este mundo. Quiero solo sin tu amor. Ay, 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 ay. Apunta pero no dispares, no, no, no me desampares. Lloro porque soy el culpable. La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya no hay gusto. Lloro porque soy el culpable. Cantando por un sueño, voy viajando todo el universo. Mi voz es el trofeo que hay dentro de mí. Cantar y seguir y soñar con mi espíritu nuevo. Cantar y decir todas estas cosas que hay dentro de mí. Cantando por un sueño, voy viajando todo el universo. Mi voz es el trofeo que hay dentro de mí. Cantando por un sueño, voy viajando todo el universo. Mi voz es el trofeo que hay dentro de mí. Cantando por un sueño, voy viajando todo el universo. Gracias por ver el video.